¿Qué tal amigos? Brasil presentó la lista de jugadores convocados para el Mundial de Qatar. La sorpresa de esta convocatoria es el jugador de 39 años, Dani Alves, y el jugador del Liverpool, Firmino, quedó por fuera de esta lista. Crack, ¿ven favorito a Brasil para ganar el Mundial? Los leo a todos aquí abajo en los comentarios. El asistente técnico del Liverpool dio una buena noticia sobre la lesión de Luis Díaz y dijo Luis Díaz correrá por primera vez el jueves. Esas son buenas noticias porque todos sabemos lo importante que fue el año pasado y en la segunda mitad de la temporada. En Argentina informan que Juanfer Quintero tiene ofertas de varios equipos en el mundo, entre esos está el Chicago Fire de la MLS, un club brasileño y uno mexicano. Los dirigentes de River están haciendo todo lo posible para que Quintero no se vaya de Argentina. En Grecia, James Rodríguez jugó 86 minutos en el empate del derbi ante el Panathinaikos. El zurdo colombiano fue el de mejor desempeño de su equipo y es su cuarto partido consecutivo que sale como el jugador mejor calificado por su rendimiento. Mientras tanto, el Olympiacos es tercero de la liga griega con 21 puntos y es menos que el Panathinaikos. Por otro lado, el zurdo hasta el momento lleva seis partidos jugados, con dos asistencias y dos goles. Una cara bien distinta a lo que había mostrado en su antiguo equipo en Qatar, donde casi no pudo mostrar su nivel por una misteriosa lesión que lo alejó de las canchas por un largo tiempo. El polémico caso de Bayron Castillo llega a su fin. El TAS castigó a Ecuador con una sanción de tres puntos para las próximas clasificatorias rumbo al Mundial 2026 y una multa económica. Por lo tanto, Ecuador sí podrá estar en el Mundial de Qatar, al igual que el jugador Bayron Castillo. Luego de que el expresidente de la FIFA, Josef Blatter, ha reconocido que se arrepiente de haber permitido de que Qatar albergue el Mundial 2022, Jurgen Klopp explotó y esto dijo, La Copa del Mundo en Qatar es culpa de todos nosotros, porque empezó hace 12 años cuando se organizó y callamos. Ahora recordamos los derechos humanos y la explotación, pero teníamos que ser conscientes. Hoy hay presión sobre los jugadores, pero no son políticos. Ahora salimos con artículos de escándalos y donde es el lugar. Hace 12 años se tenía que haber hablado del tema. No es humano trabajar bajo 50 grados Celsius para construir estadios, pero nadie pensó en eso hace 12 años. Todo fue organizado en silencio. Y es todo por hoy, recuerda darle like al video si te ha gustado, suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de toda la actualidad del fútbol mundial. Chao familia y bendiciones para todos.